Salimos otra vez La luna sobre el mar Como otras tantas veces Nos vamos a bailar La copa de coñac Como otras tantas veces Después a caminar A ver salir el sol Como otras tantas veces Y al final regresar Me vuelvo a despedir Como otras tantas veces Volvemos a salir Y hacemos todo igual Como otras tantas veces Ninguna novedad Ni tema para hablar Como otras tantas veces Hagamos el coraje de decirnos de una vez Si ya no queda nada del amor Entre los dos Tal vez sea una costumbre Y un temor de soledad Los que hacen este tedio Una comodidad Andamos ya gastados Ante todos los demás Cansados y aburridos De aguantar Veamos si hay un cambio O no sigamos más Como otras tantas veces Co forces Altyazı M.K. Gracias por ver el video